A una niña que le gusta mucho jugar a fútbol y que muy probablemente los niños digan, tú no juegas a fútbol porque eres niña, la niña te va a decir que es niño porque quiere ser niño. Pero no quiere ser niño porque quiere ser como su padre que en el futuro tiene barba. La niña quiere ser niño porque quiere jugar a fútbol. Entonces, cuando tú crees que eso es un problema de identidad de género, demuestras nuevamente tu ignorancia. Porque en un 80% de los casos en los que un niño dice ser niña y a la inversa no suponen ningún tipo de problema de identidad de género ni de seguridad de género, ni mucho menos. Simplemente son niños que se identifican con un rol diferente a aquel que por prejuicios sexistas tenemos que debería corresponderle. Mi hija, por ejemplo, decía que ella era un niño porque en clase le decían que ella no podía jugar a fútbol porque era niña. Entonces ella empezó a decir, pues yo soy niño. Y durante varios años decía, yo soy un niño. ¿Tú simplemente no lo haces caso? Pues bueno, lo dice ¿cuándo? Cuando quería ir al mundo y relacionarse a ese nivel. Bueno, pues ya está. Tú ni te empeñas en que no eres una niña y tienes que ir con rosa y tienes que jugar a muñecas porque si haces esto vas a empujarle a una resistencia y a decir, soy niño, soy niño, soy niño. Pero de la misma manera, si tú dices, como dice que es niño, tendrá una diforia de género y tendremos que darle blocadores hormonales. Pues evidentemente creamos problemas, los dos extremos se juntan, creamos problemas donde no hubiera habido ningún tipo de problema. Entonces es importante que sepamos que ahora los profesionales de la salud, con esta nueva política de ideología de género, no podemos decir estas cosas porque se nos puede demandar porque supuestamente esto serían terapias de conversión. Aquella que antiguamente se daba a los homosexuales que se les electrocutaba para cambiar su orientación sexual. Y lo que tenemos que hacer es una terapia que le llaman ellos afirmativa, que es que si la niña dice ser niño o el niño dice ser niña, por este problema de identidad con el rol, pues nosotros tenemos supuestamente que hacer ese camino a la transexualidad. No podemos decir, señores, es que no tiene por qué ser un problema, pero sí podemos estar generando el problema. Porque si yo digo cómo te sientes, si te sientes más bien niña, si te sientes más bien niño, ¿qué ocurre? Que todas las chicas chicazos le estamos haciendo pensar que pueden que tengan un problema de hisforia de género. Yo, que yo de pequeña he sido una súper chicazo, que no me identificaba para nada con los juegos de las niñas, me identificaba mucho más con los juegos de los niños. Yo hubiera sido carne de cañón, mi hija hubiera sido carne de cañón, ¿no? Para estas personas que por su ignorancia, si tú tienes esos juegos que no se corresponden con los que supuestamente debes de jugar, ahí hay un problema. Hasta tal punto que hay una guía del 2016 que el gobierno vasco reparte en los colegios, que dice literalmente así, si se observa que un alumno o una alumna tiene unos juegos que no se corresponden con aquellos propios de su sexo biológico, es importante que estos se pongan conocimiento del director y al mismo tiempo de los padres. Tú fíjate qué cosa más terrible. Decía Einstein que la teoría condiciona la observación. Es decir, si yo tengo la teoría de que si tú haces esto, entonces es que tienes un problema con tu identidad de género, todas las personas van a observar todo aquello que confirma esta teoría. Es decir, estamos creando una teoría que es totalmente limitante y sexista. Pero por otra parte, los sexólogos estudiamos algo que a mí me gusta mucho esta analogía, yo creo que es muy gráfica. Todas las personas tenemos ladrillos rosas y azules. Entonces, digamos, somos paredes lilas, lilas más oscuro, lila más claro, pero somos lilas. Entonces, existen niñas que tienen más ladrillos azules que rosas, niños que tienen más rosas que azules, pero somos lilas. Entonces, cuando una niña no tiene tanto rosa como el que se supone que debería tener, ya puede ser esta al que le colgamos esta etiqueta. Por efecto Pygmalion, todas las personas que sabemos algo de pedagogía, de psicología, sabemos que si a un niño tú tienes una creencia de que un niño es algo, creas el algo que tú crees. Si tú crees que un niño es inteligente, entonces el niño tendrá unos resultados y eso está experimentado. Luego, si tú crees que una niña es niño, tu propia creencia limitante, que va a condicionar la observación, no solamente condiciona tu observación, sino que probablemente forjará su propia autopercepción. Con este tipo de mensajes, de informaciones y de ejercicios, estamos fomentando, se ha creado ya una especie de plaga hacia la transexualización de niños y niñas muy pequeños. Y cuando digo plaga, hay algún psiquiatra que dice que es como una especie de moda. Cuando tú haces una pregunta que es absurda, que solamente puedes desequilibrar, y creas el desequilibrio y ya dices, bueno, pues lógicamente porque tienen derecho, porque no podemos ser transfobos, porque tenemos que ser tolerantes, porque estos niños tienen que ser respetados, entonces los vamos a respetar como la farmacéutica quiere que los respetemos. Con blocadores hormonales, que ya ha matado más de 6.000 niños, y con hormonaciones que los esteriliza de por vida, que si quieren luego parar la transexualización, van a tener que hormonarse siempre, toda la vida. No tiene vuelta, ¿no? Y si quieren ser padres o madres, tendrán que recurrir, lógicamente, a los mismos. Quiere decir, ¿son los salvadores? ¿Están salvando realmente? ¿Están protegiendo realmente? Yo he acompañado a la transexualización, entendiendo que hay una disforia de género, pero hoy en día lo que veo es algo que no tiene absolutamente nada que ver con una disforia de género. Estamos llevando a los niños a ese tipo de confusión, estamos llevando a los padres a que tengan miedo a no acompañar a esos hijos, porque a los padres les dicen que a lo mejor si tú no lo hormonas, luego estos niños se suicidan, y tú y yo digo, lo que todo el mundo tiene que saber es que hay más suicidios de las personas cuando han hecho la transexualización que antes. Fíjate qué cosa más curiosa, porque entonces no servimos para decir, pero señores, que esto igual es una identidad de rol, es que igual simplemente a esta niña le gusta jugar a fútbol y dice que es un niño, porque es que si no, no le dejan jugar a fútbol y es una manera de sentirse integrada en el grupo. Es que a lo mejor aquí no hay ningún tipo de trastorno ni patología, o a lo mejor esta niña ha sufrido abusos y dice que quiere ser un niño. ¿Por qué? Porque tiene un rechazo con sus zonas erógenas. Puede haber muchas cosas, pero nosotros no podemos decir, señores, vamos a pensar porque puede que estemos metiendo todo en un mismo saco, y no deberíamos. No, porque entonces se nos pueden denunciar. Porque estamos haciendo, supuestamente, una terapia de conversión, como si estuviéramos negando un derecho a un niño, cuando lo único que estamos haciendo es proteger a esos niños y proteger al que tiene disforia de género para que pueda hacer esa transexualización con seguridad, sabiendo que realmente eso es lo que quiere, para que no pueda después arrepentirse. Entonces, claro que hay arrepentimientos, y con uno solo deberíamos de frenar en seco. Para mí lo que tiene delito es que si sabes psicología, tú te sabes el efecto Pygmalion. Si sabes psicología, sabes que la teoría condiciona observación. Si sabes psicología, sabes que los niños y las niñas están en la intersexualidad. Luego, por lo tanto, no se identifican con nada, porque no hay una identidad cerrada. Si sabes un mínimo de psicología, sabes que eso que estás haciendo, psicológicamente, está creando un problema donde no debería haberlo. Si sabes un poco de psicología, pero como los que van a la universidad saben la psicología que quieren que sepamos, y todo lo que hay que ya está escrito, no lo investigamos, no lo miramos, pues entonces estamos haciendo cosas totalmente descabelladas. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad.